Buenos días. Muy bien, vamos a comenzar, chicos. ¿Alguien sabe qué día es hoy? Ya pasó lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Hoy es día? Bien, hoy es día viernes. Gracias, Diego. Muy bien, Tarita. Hoy es día viernes. Excelente. Vamos a comenzar a cantar, chicos. Vamos a cantar. El que se mueva en este instante será una lombrilla. Un ojo cerrado, lengua de fuera y se quedan ahí hasta que cuenten a tres. Uno, dos, tres. Muy bien, amores, ya nos podemos sentar, excelente. Lo hicieron muy bien, chicos. Muy bien, amores, vamos ahora sí a comenzar a trabajar y voy a decir qué materiales debemos tener listos, ¿de acuerdo? Necesitamos nuestra hojita doble oficio, hojita doble oficio. Necesitamos tener la lana lista, lana. Necesitamos papel de china y nuestras tiras, nuestras pajías, ¿de acuerdo? En trocitos pequeñitos, ¿de acuerdo? Unas pajías en trocitos pequeñitos. Eso es lo que vamos a necesitar el día de hoy, goma y tija. ¿Pensar entonces, chicos? Vamos a comenzar para que nos dé tiempo. Y primero lo que vamos a hacer, chicos, es agarrar nuestro papelito, nuestra hojita, nuestra gran hoja, y vamos a cortar. Vamos a agarrar la lana, la vamos a estirar y vamos a cortar, ¿de acuerdo? Seis tiras de lana del tamaño de nuestra hoja. Repito, seis tiras. Seis del tamaño de nuestra hojita. ¿Ok? Vean, tiene que estar así. ¿Ok? Vamos a dar tiempo para que todos lo puedan. Voy a decir el siguiente. El siguiente paso es que vamos a agarrar nuestro papel de china, cualquier color, lo vamos a doblar con ayuda de mami, en muchas partes, y luego lo vamos a cortar. Del papel de china tienen que salir doce cuadritos, ¿ok? Doce cuadritos así, chiquititos. Doce cuadritos de papel de china, ¿ok? Vamos a hacer nuestros cuadritos. Repito, pueden ser de cualquier color. Pequeñitos los pedacitos. ¿Listos? Eso. Vamos a comenzar, chicos. Tenemos que tener, repito, nuestras paquillas ya en trocitos para que sea más fácil. Vamos a comenzar con la lana y con nuestra hoja y vamos a empezar aquí. Vamos a poner nuestra lana. Le vamos a poner un poquito de goma en la parte de arriba y luego le vamos a pegar un cuadrito de papel de china así. Esto es para que no se zafen, para que no salgan lo que nosotros le vamos a poner a nuestra lana y quede bien seguro. Recuerden también que ahorita está fresco. Entonces, si jalamos muy fuerte la lana, se va a salir y se puede romper, ¿de acuerdo? Así que vamos a trabajar muy despacio. Ya repito, pusimos la lana, le pusimos goma arriba y pegamos el cuadrito de papel de china. Y me quedó así. Ya está seguro para trabajar, ¿ok? Luego, vamos a agarrar la puntita de la lana y vamos a ir poniendo trocitos de paquilla, ¿de acuerdo? La cantidad yo se las voy a ir diciendo, así que vamos a trabajar poco a poco. La primera tira de lana, ¿de acuerdo? Va a llevar poquitos. Vamos a ir subiendo poco a poco, ¿ok? La primera tira de lana tiene que llevar solamente ocho cositas. Vamos a poner ocho. Vamos a ir contando. Recuerden que es importante que nosotros contemos. Si se nos olvida por dónde va, por dónde vamos, vamos a parar, volvemos a contar y continuamos, ¿de acuerdo? Pero es importante que nosotros lo hagamos, ¿sí? Tres, cuatro, eso, muy bien. Y al terminar me suben manita. Eso chicos, ustedes pueden, muy bien. En el primero, repito, vamos a llegar a ocho. Solamente ocho en el primero. Ocho. Y cuando terminemos, vean chicos, volvemos a hacer de este lado. Estiramos un poquito, ponemos goma y volvemos a pegar un cuadrito de papel de este lado para que quede bien seguro y nada te caiga. Voy a mostrar cómo nos va a quedar, chicos, así. Así, con ocho. ¿Ok? Al terminar el... Vamos con el siguiente, ¿ok? Para el siguiente, volvemos a hacer lo mismo. ¿De acuerdo? Volvemos a agarrar otra tira de lana. La ponemos a la par. Le echamos goma. La sellamos. Para que nada se caiga. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a comenzar con la siguiente, ¿ok? La siguiente ya van a llevar más cosas. Así que vamos a contar despacio para no confundir. ¿Sí? En la siguiente vamos a poner dieciséis. ¿Ok? En la siguiente son dieciséis tiritas de pajitas. Dieciséis. Ok. No olviden que al llegar ya al dieciséis, volvemos a estirar, ponemos goma. Y nuestro cuadrito de papel. Para que nada, nada se salga. Ok. Yo ya puse dieciséis. Son transparentes, por eso dos se ven, ¿de acuerdo? Pero son dieciséis. Muy bien. Chicos, vamos muy bien. Ya llevamos dos. Dieciséis. Si con el dieciséis nos quedaron ya muy ajustaditas las pajillas, la siguiente va a tocar cortarlas más porque vamos a ir metiendo más, ¿de acuerdo? La siguiente va a llevar más aún, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar. Primero peguemos, aseguremos primero de un ladito nuestra lana. Peguemos la lana. Tomita. Y un cuadrito de papel. Ok. Cuadrito de papel. Y en el siguiente, repito, vamos a, toca poner más. En el siguiente vamos a poner veintidós. Ok. En el siguiente toca que entren veintidós. Así que si nuestras pajillas en el anterior ya no había espacio, vamos a cortarlas todavía por la mitad para que en este nos entren veintidós. Ok. No olviden que al terminar los veintidós igual vamos a ponerle un sello para que nada se caiga, ¿de acuerdo? Y hasta ahí nos vamos a quedar, ¿de acuerdo? Cuando terminen los veintidós nos dicen ya porque ya no nos va a alcanzar el tiempo. Así que lo vamos a terminar el día lunes. Ok. Así que los nenes que vienen a estudiar no olviden traer sus materiales para poder terminarlos acá y los que se quedan en casita también tenerles más, más trocitos de pajillas, ¿de acuerdo? Porque vamos a ir aumentando el tamaño, ¿sí? De nuestra, de la cantidad de pajillas que vamos a poner. Adiós. 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 Adiós.